El camino está pasado, hay que solos, 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 solos. El camino está pasando, hay que solos, 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 solos. El camino está pasando, hay que solos, 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 solos. El camino está pasando, hay que solos, 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 solos. El camino está pasando, hay que solos, solos. El camino está pasando, hay que solos, solos, solos. El camino está pasando, hay que solos. El camino está pasando, hay que solos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!